El artista oaxaqueño Francisco Toledo falleció este jueves a los 79 años de edad, confirmó la secretaria de Cultura Alejandra Frausto por medio de un mensaje en Twitter. El fallecimiento también fue confirmado por su hija Natalia Toledo. Escultor, pintor, promotor cultural, editor de libros, maestro y activista enfocado a la defensa del patrimonio cultural de Oaxaca y otras obras altruistas, Francisco Benjamín López Toledo nació el 17 de julio de 1940. Los ojos más vivos que han visto Oaxaca, los ojos más bellos que lo recrearon todo, la tierra va a perder gravedad, hombre tierra con pies de maíz, caminaba surcando, caminaba sembrando, caminaba exigiendo, caminaba floreciendo, cada paso de Toledo germinaba, escribió Frausto Guerrero en su cuenta de Twitter. La familia pidió respetar su luto, además de agradecer las muestras de cariño que han expresado por el sensible fallecimiento de Toledo. A partir de las 23.30 horas de este 5 de septiembre, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, habrá una ofrenda para rendir tributo al maestro oaxaqueño.